Hola, esta es la historia de la semillita. Espero que la disfrutes. Bajo de la tierra, dormía una planta en Sanapaz. ¡Despierta, semillita! le dijo el sol. ¡Buenos días, semillita! ¡Despierta! ¡Despierta, semillita! dijo la lluvia. ¡Ven a mojarte, semillita! ¡Despierta! ¡Despierta, semillita! dijo el viento. ¡Ven a tomar aire, semillita! ¡Despierta! ¡Despierta, semillita! La semillita ya despertó y para el porqué la llamaban y se estiró, se estiró, su cuerpo estiró hasta que salió de la tierra. Y la semillita se convirtió en una hermosa flor llena de vida gracias al sol, a la lluvia, al viento y al amor. ¡Chao! Debemos ser pacientes al momento de sembrar una semilla, tenemos que cuidarla mucho para poder ver las flores. y el fruto, esta es la recompensa al trabajo y el esfuerzo del campo. ¡Chao!